Un encuentro de saberes, aromas, y tradición. Onda, la superestación presenta, campo, café, y ciudad. Con Werner Gutiérrez, y Norberto Rincón. Feliz día, Venezuela. Bienvenidos a un nuevo encuentro de saberes, aromas, y tradición. Feliz día, Norberto Rincón. Feliz día, Werner Gutiérrez, y feliz día para todos los que nos escuchan. Desde Maracaibo, como señal matriz, por Onda, la ciento siete punto tres FM, agradecemos a nuestro Dios por esta nueva oportunidad de trabajar para ustedes en la presidencia máximo, Flores Velázquez, en la jefatura de producción, Néstor Sánchez, en la jefatura de operaciones, José Cheuzcategui, en los controles, José Raulito Gil, en la dirección del programa Yajaira Villalobos, en la producción, Bernadette Medina, en la asistencia de producción, Álvaro Montilla, Douglas Paz, y Daniela Castellano. ¿Quiénes les acompañamos? Werner Gutiérrez, y Norberto Rincón, certificado de locución, cincuenta y cinco mil ciento veintidós, todos bajo la dirección de Luis Cabrita Linares. Este programa llega a ustedes gracias a nuestros aliados y patrocinantes. Tecnoago, a la nueva agricultura. Induzalca, la sal que une a los venezolanos. Fegalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Azoproco, orgullo de la acuicultura venezolana. Quifuca, somos soluciones para el agro venezolano, asegurando máxima nutrición y rendimiento al menor costo. Y al bloque de productores, agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo, potencia de la producción de alimentos de Venezuela. Y llegamos a través de una cantidad de emisoras que les vamos a ir nombrando. Desde Acarigua, Araure, en el estado portuguesa, por onda noventa punto tres FM, bajo la dirección de Freddy Orellana. En San José de Perijá, a través de Sabana, noventa y ocho punto cinco FM, siempre adelante, en la dirección de Joan Gutiérrez y en la operación de Omar Martínez. En la Villa del Rosario, Rosario noventa y cinco punto nueve FM, pensada en ti, bajo la dirección de Luis Moreno, y la producción de Dixon Silva. En Machiques de Perijá, a través de Sierra, noventa y nueve punto uno FM, tu FM sin fronteras, en la dirección de Marcos Márquez, y en la operación de Jerónimo Madariaga. En Santa Bárbara del Zulia, por sur del lago estéreo, noventa y uno punto nueve FM, la nuestra, director Henry Gutiérrez. En Santa Bárbara de Varinas, sideral estéreo, la noventa y ocho punto nueve FM, en la dirección de Ángela Marixa Carvajal, y en la operación de Wilson Pulido. En Carora, estado Lara, por Carora FM, cien punto cinco, el mejor sonido en radio, director, Carlos José González Campos. En Socopó, estado Varinas, por radio premio, la no, la ciento tres punto nueve FM, la ganadora, con la dirección de Rodolfo Niño. En Ureña, estado Táchira, a través de RBI, noventa punto nueve FM, la primera en la frontera, dirección, Freddy Taza. En Canaguá, estado Mérida, por progreso y amistad, como tú la querías, la noventa y nueve punto tres FM, en la dirección de Amado Molina, y la que es el coordinador de transmisión. En la fría, estado Táchira, por Sonora, ochenta y nueve punto cinco FM, tremenda radio, dirección, Rafael Rosales. En San Cristóbal, por éxtasis, la noventa y siete punto siete FM, en la gerencia general, José Luis Rincón, y en la coordinación de Henry Márquez. Y visión agropecuaria online, desde Acarí, Guaraura, estado portuguesa, bajo la dirección de Gilberto Esteva Grillet, en la dirección triple doble B, visión agropecuaria punto com punto B, en el portal mundo agropecuario, triple doble B, mundo agropecuario punto com, está en diferido nuestro programa, están todos los programas de Campo, Café, Ciudad, están ahí en el portal, puede acceder fácilmente triple doble B, mundo agropecuario punto com, y la página de Onda, ciento siete punto trece FM, que ya está también activa. Sí, Onda super, la superestación. Exactamente. Ingresa allí, busca la ciudad Maracaibo, y ya puede tener acceso. Ahí puede, en vivo, puede escuchar nuestro programa. Es momento de darle la bienvenida, Norberto. Correcto. A Sideral Estéreo noventa y ocho punto nueve FM, agradecer a su directora, Ángela Marixa Carvajal, por la atención, la gentileza, la colaboración que ha tenido con Campo, Café, Ciudad, una nueva emisora que se suma a la retransmisión de nuestro programa Campo, Café, Ciudad, emisora que está en Santa Bárbara de Barinas, y desde allí, irradia la señal de Campo, Café, Ciudad, hacia Barinas, el Alto Apure, es decir, que estamos ahora en un nuevo estado, Norberto. Sí, también. El estado Apure. También complementamos la parte del Táchira, en el sureste del estado Táchira, los pueblos del sur de Mérida, también, y en los llanos orientales de Colombia. Sí, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, y también a su operador, a Wilson Pulido, por hacer el trabajo que realizan. Y bueno, a todos los que nos escuchan, pueden comunicarse con nosotros a través de los contactos telefónicos, en este caso, el número cero cuatro veinticuatro seis ocho cinco cincuenta cero cero seis ocho cinco cinco mil, para que nos envíen sus mensajes y salutaciones aquí a ese número que lo tenemos acá en cabina, en el estudio. Ya estamos al aire, en el Instagram Live, aroba Campo Café Ciudad, usted puede entrar ahí, nos puede ver y escuchar. Saludos, bienvenida para todos. Estamos también en transmisión en el Facebook de nuestra página Campo Café Ciudad, estamos ya dos semanas, ya estamos en el Facebook Live también, y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Campo Café Ciudad, que gracias a la colaboración y la participación de nuestra experta en redes sociales, Daniela Castellano, estamos ya, pues, oficialmente en las tres redes, esperamos seguir creciendo muy prontamente hacia otras, otros espacios. Ya este programa especial de hoy, acuicultura venezolana, desafíos y perspectivas. Desafíos y perspectivas. ¿Qué nos trae este programa de hoy? Muchísimas cosas interesantes para, no solo los productores interesados en la parte de acuicultura, o que ya están metidos en el, sino cualquier productor agrícola que puede ver aquí las herramientas o alternativas para la diversificación de la producción, una estrategia importante desde el punto de vista gerencial y desde el punto de vista productivo, y muy importante. O sea que estén atentos porque lo que viene es candanga, como dicen. Y es un programa que marca el inicio de la celebración del veinte aniversario de la Asociación de Productores de Camarones de Occidente, Aso Proco, que en el próximo mes de noviembre estará cumpliendo nada más y nada menos que veinte. Veinte añitos, veinte años, se dice que no es nada, pero que ha sido mucho. Hay historia, hay futuro, en Aso Proco, y vamos a estar celebrando con esta asociación que ha tenido la gentileza su presidente Fernando Villamizar Esparza de abrirnos las puertas en muchas labores conjuntas que hemos realizado con mucho orgullo y con mucha satisfacción a favor de la camarónicultura venezolana, pero también de la acuicultura, como es el tema del día de hoy. Así que entonces vamos a a unos importantes mensajes de nuestros aliados. Vamos a publicidad. Tecnoagua, la nueva agricultura, ofrece inoculantes y la línea de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos, reduciendo la aplicación de fertilizantes inorgánicos y agroquímicos en un treinta al setenta por ciento, protegiendo el ambiente. Nuestros productos ayudan a mejorar la biodisponibilidad y asimilación de los nutrientes del suelo, logrando plantas mejoradas, nutridas e incrementando sus defensas, alcanzando un mejor rendimiento y calidad de sus cosechas. Ingresa a la triple W tecnoagua punto net y conoce el protocolo completo que incluye biofertilización, biocontroladores e inoculantes. Comunícate al cero cuatro veintiséis siete tres siete nueve uno treinta y uno. Escribe a consulta arroba tecnoagua punto net. Estamos en el centro comercial Giuseppe, avenida Los Pioneros Araure, portuguesa. La sal siempre está presente para dar sabor a nuestras vidas. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir y comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial, tanto nacional como internacionalmente, con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer tus necesidades y exigencias. Siempre cuidando de ti y de tu familia. Somos Induzalca, la salud en tu hogar. Te invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, arroba Induzalca y arroba Juanos. Para pedidos, llámanos al cero dos seis uno doscientos ochenta y uno cincuenta al sesenta y cinco. Estamos en la avenida diecisiete, sector Los Aticos, Maracaibo, Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Condor. La sal que reúne a los venezolanos. Asoproco, somos una organización dedicada a impulsar el desarrollo de la industria camaronera en Venezuela, con una clara política de compromiso y responsabilidad social. Buscamos abrir y consolidar nuevos mercados, garantizando el cumplimiento de los procesos y trámites exigidos a nivel nacional e internacional. Nuestro norte es avanzar hacia una industria acuícola y pesquera inocua, sostenible, diversificada, eficiente, y competitiva, fortaleciéndola de manera permanente con la incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación del talento humano. Síguenos en Instagram como arroba asoproco o escríbenos al correo asoprocosulia gmail punto com. Asociación de Productores de Camarones de Occidente, Asoproco, orgullo de la acuicultura venezolana. Kifuca, somos soluciones para el agro venezolano. Nuestros productos son reconocidos internacionalmente por su excelente calidad. Fertilizantes con un alto aporte nutricional en macro, meso y micronutrientes. Te ofrecemos atención personalizada y la atención más ajustada a tus necesidades y requerimientos. Estamos en Naraure, en el Centro Comercial Plaza Mayor, y en Valencia, en el Centro Comercial Concepto La Granja. Llámanos al cero cuatro doce dos seis ocho siete seis siete dos y al cero cuatro catorce cuatro ocho dos cinco nueve cero cero. Ubícanos en Facebook como Kifuca y síguenos en Instagram como arroba Kifuca. Ingresa a la triple W Kifuca punto com y conoce todo lo que tenemos para ti. Somos Kifuca, soluciones para el agro venezolano, asegurando máxima nutrición y rendimiento al menor costo. El bloque de productores de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo, constituido por Aganaco, Agade, Argat, Ugas Cruz, Agasur y Criabúfalos, trabajan día a día para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos, así también como las acciones sociales que realizan solidarizándose con las necesidades de la población del sur del lago de Maracaibo. Bloque de asociación de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo, potencia de la producción de alimentos de Venezuela. Fegalago, la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, quienes se encuentran afiliados a la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Feganaga, hoy más que antes están comprometidos con la producción, enfrentando los desafíos de producir en condiciones adversas. Por eso, la unidad, promover la eficiencia, es nuestra meta. Ubícanos en Instagram como arroba Fegalago1990. Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Fegalago1990. 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 F confidentialidad. Fegalago1990. 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 Contesté, cantante de la sabana Contrino de Cristo fue La canción del celular Yo la poco la hice Me dijo yo la he escuchado Y a mi novio lo boté Porque le pasó lo mismo Con uno que le compré Con uno que le compré Ahora yo estoy solita Oyendo eso me avisé Eres tan maravillosa Que de ti quiero saber Soy empresaria de clase Con más real que PDB Apenas me dijo eso Señores me emocioné Le dije aquí en mi pantalla Bien buena moza se ve Pareciera que estoy viendo Una actriz de la TV Me dijo gracias papito Y con eso la feché Omar quisiera abrazarte De pasión yo tengo sed A esta linda saucelita En mi jaula la atrapé Le dije muy pronto al tigre Y para allá la invité Voy a cantar con Reinaldo Y con Luis Miguel Musé Eso es el próximo sábado Me dijo allí estaré Pero después que tú cantes Yo a ti te secuestraré Yo a ti te secuestraré Le di gracias enseguida A Jesús de Nazaret Ahora si yo comprendí Mueve montaña las ve Señores el premio gordo Del triple me lo saqué Ahora si voy a vivir Como un rico de caché Y en vez de comer sardina Comeré carne en mi té Alfa es un trepe ¡Vamos! 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 Para cantar esta noche camarita me empinté Y hasta un frasco de perfume en mi ropa lo vacié Las primeras tres canciones en do mayor las canté Luego le dije a Tenepe cambiaba el tono para re Cambiaba el tono para re, en eso llegó la chica en un BMW Cuando se acerca una mesa enseguida me inspiré Improvisando mis coplas a ella le supliqué Que me diera su cariño que yo estaba a su merced Con el pecho acelerado hasta ella me acerqué Imitando a una francesa me dijo bonjour monsieur Más rápido que un avión a su lado me senté Y sin pensarlo dos veces en la boca la besé Me dijo aquí hay mucha gente y así nada te daré Manejando su carrazo para un hotel la llevé Y entre besito y besito para hoy yo le dije que Tengo que decirle algo luego me desvestiré Juno suiker la juzí fue mi nombre y se caerlo juzí Surpresa mi nombre es Carlos José Era un tipo transformista que horror con que me empaté Sacando un arma de fuego me dijo tu yes siri Lo empujé y soltó un disparo que pegó de la pared Salí corriendo asustado y a las tres cuadras paré Luego detuve un taxista que tenía un LTD Le dije que unos malandros me querían dejar a pie Desde ese día mi correo rápido lo clausuré El internet me pregó y hasta me traumaticé Tantos sufro si me hablan de arroba y de punto net Hoy de las computadoras me da rimas de un disque Les cuento que un día antes con esa loca soñé Llevándola pa' la iglesia de traje blanco y buque Porque seguimos sembrados en Venezuela Esto es Campo, Café y Ciudad Por Onda, la superestación Destacando nuestros valores musicales Escuchamos la jocosidad y la ocurrencia de Omar Labrador Por culpa del internet Y vamos a entrar ya al programa especial Antes quiero saludar a Gustavo Jesús Mosquera Quien nos reporta sintonía desde Chicago, Estados Unidos Vamos a iniciar entonces este programa especial Acuicultura venezolana, desafíos y perspectivas Es un verdadero placer y honor contar con invitados Como Germán Robaina Él es biólogo marino, especialista en acuicultura Con estudios doctorales en el manejo y control de poblaciones Es asesor para el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología ConICIP y también para la FAO Ha participado en convenios internacionales en acuicultura En países como Chile, Cuba y Noruega Además es director ejecutivo de la empresa AcuConsulta Bienvenido Germán Robaina Muy buenos días Y queremos que nos hables de la tilapia Que nos des algunas características y bondades de esta especie Y cuáles serían las potencialidades para la producción en Venezuela Háblanos de tu experiencia y queremos conocer eso Te damos la bienvenida a Campo Café y Ciudad Buenos días estimados amigos Gracias Noroberto y Werner por esta oportunidad de compartir con ustedes a través de Campo Café y Ciudad La tilapia es una especie de origen africano que se encuentra ya distribuida prácticamente a lo largo y ancho de todo el mundo Por lo menos en la zona tropical y subtropical Y es la segunda especie en producción acuícola a nivel mundial después de las carpas Es una especie de altísima potencialidad y una de las características más importantes para su uso en acuicultura es la facilidad de reproducción Facilidad de reproducción esta que también ha traído grandes inconvenientes cuando es mal administrada o mal manejada A mi juicio la tilapia es la especie de pez de mayor potencial para el desarrollo acuícola del país Por encima de cualquier otra especie autóctona a la fecha por lo menos Yo estimo que de las 350 mil toneladas que se estima requiere el país para el año 2030 350 mil toneladas de biomasa de pesquera por lo menos un 70% de ellos debe venir de acuicultura Y de ello un 70% aproximadamente de peces donde la tilapia es la especie líder potencial en producción Muchas gracias Germán Y que importante saber esas características que tiene la tilapia en cuanto a sus bondades Para la producción de biomasa en este caso para como fuente de proteína Nos gustaría que nos dieras tu opinión con relación a si tiene esas cualidades Cómo se ha adaptado esta especie a nuestro país Cómo es el sistema de producción aquí en Venezuela Qué tanto producimos nosotros, cómo está nuestra producción Y en comparación con otros países de Latinoamérica La tilapia llegó al país alrededor del año 1957 Y se sembró en algunas cuencas hidrográficas del país Pero por algún motivo las personas encargadas de importar o de traer la tilapia Creo que se les olvidó traer el manual operativo de cómo debería ser su cultivo Entre ellas una de las cosas más importantes es que no prestaron atención a la necesidad de que se cultivaran Solo ejemplares machos de tilapia para que no hiciera efecto la prolifidad y la facilidad de reproducción de esta especie En este momento estas especies que se sembraron se reprodujeron masivamente Y llegaron a ser en vez de una solución un problema ambiental Por retrocruces, por producción masiva Y fue muy mal manejada la situación Tanto es así que se prohibió la importación y el manejo de la tilapia Hasta el año 1995, 6 si mal no me acuerdo Cuando elaboramos una resolución que permitía normar y regular el manejo de la tilapia Inmediatamente después de esa resolución La producción acuícola tilapiera del país alcanzó las 3.000 toneladas anuales Con un crecimiento interanual muy acelerado Años después volvieron a restringir el cultivo de la tilapia El sector ambiental ha sido extremadamente celoso Exageradamente celoso en este manejo Y la producción pasó de 3.000 toneladas a unas pocas cientos de toneladas Hace un año aproximadamente nuevamente el Ministerio de Pesca y Cultura Está evaluando la nueva apertura del cultivo de tilapia Acabamos de presentar una propuesta de la segunda resolución que norma su cultivo Adecuándonos a las nuevas tecnologías A los nuevos conocimientos existentes Esta producción de tilapia actualmente en el país No alcanza más de 300 toneladas a lo sumo Cifras que no coinciden con las que ofrece el Ministerio de Pesca y Agricultura Simplemente porque proviene de varios pequeños productores diseminados en la geografía nacional Que sencillamente no reportan esto Acabamos de conformar una asociación nacional de productores de tilapia Con el fin de organizarnos y tratar de potenciar esta actividad Estamos conversando con el biólogo marino Germán Robaina Especialista en acuicultura Especialmente en la producción de tilapia Quien ha sido asesor del CONICID y de la FAO Y en este momento conversamos con él sobre el tema de la producción de tilapia En Venezuela y su importancia en la producción y obtención de proteína de origen animal Con este sistema Justamente lo que tú nos mencionabas de los problemas de mal manejo que hubo al comienzo Y de un sector ambientalista que se opuso a este sistema de producción Le han dado un carácter casi satanizado al sistema de producción de acuicultura Y especialmente de la tilapia ¿Qué nos puedes decir con relación a eso en cuanto a las características de un sistema de producción que sea sustentable? ¿Es posible hacer una producción sustentable de tilapias en Venezuela? Los grandes obstáculos que se le han colocado a la tilapia Yo considero que vienen más por el lado del desconocimiento y del miedo Que a una regulación sensata del medio ambiente En el primer congreso que se realizó en el país dedicado exclusivamente a la acuicultura Que lo realizamos en Comaná del año 1978 Ya el doctor Manuel Martínez Espinosa Que terminó después siendo director a escala mundial de acuicultura para la FAO Decía o alertaba que Venezuela había escogido el difícil camino De desarrollar la acuicultura solo con especies autóctonas Aclaraba él que este era un camino muy lento e engorroso por la falta de tecnología Y aunque teníamos una gran cantidad de especies autóctonas de elevado potencial No teníamos los conocimientos necesarios, la tecnología necesaria para explotar esas especies De manera que hasta el momento de que lográramos domesticar y optimizar estas tecnologías La producción piscícola o acuícola nacional se vería muy lenta Es cierto que se han cometido gran cantidad de errores con la tilapia No solamente en el país sino en otros lugares del mundo Pero también es cierto que desde hace muchos años se ha optimizado la tecnología Se han elaborado protocolos de reversar a las especies para lograr poblaciones de un 98% de machos Se ha manejado la genética y se han hecho grandes avances en el manejo tecnificado de la tilapia Existen muchos avances, muchas tecnologías que garantizan el desarrollo sustentable de la tilapia Y no solo desde el punto de vista meramente ambiental Sino desde el punto de vista social, ecológico, político Seguir dándole la espalda al desarrollo de la tilapia Es negarse a los avances tecnológicos que en este sentido existen a nivel mundial Nosotros acabamos de proponer entre las estrategias para un desarrollo acuícola en el país Que entiendan los ministerios encargados de regular la tilapia Además del Ministerio de Pesca De que estas tecnologías ya han avanzado, están totalmente disponibles Y además se han desarrollado ya en el país Lo que falta es que lo acepten, lo convenzan Y en esta nueva resolución que te digo que propusimos Aparecen plasmados muchos de estos adelantos científicos y tecnológicos Muchas gracias Germán Robaina Biólogo marino con el que estamos conversando sobre la producción de tilapia Germán, para nadie es un secreto la situación que vive el sector productor en Venezuela Y la crisis que están viviendo muchísimos productores agropecuarios ¿Tú crees que la tilapia, el sistema de producción de tilapia Podría ser una estrategia para la diversificación de la producción De tantos productores que puedan tener una alternativa Incorporando en sus sistemas tradicionales Otro sistema, otro rubro En este caso la tilapia ¿Es viable, es factible en nuestras condiciones? ¿Cómo lo analizas tú y cómo le podríamos decir a los productores Que esta, la tilapia podría ser una alternativa Para enfrentar los desafíos que hoy tiene? Definitivamente que sí Todos conocemos la realidad o la triste realidad del sector agropecuario nacional Y el desarrollo piscícola no escapan a esto Yo creo que más bien lo tienen potenciado más que muchos otros rubros Por su desarrollo incipiente y por todos los demás factores que nos afectan Tenemos años tratando de promover el desarrollo de la tilapicultura a nivel nacional Se han hecho ensayos y recomendaciones, por ejemplo, para incorporar al cultivo de la tilapia En los sembradíos de caña Todos conocemos que los cañicultores tienen sus grandes lagunas Sus pozos y sus bombas para sacar el agua para riego Y hemos demostrado fehacientemente de que utilizar esas lagunas Sea directamente, sembrándolas directamente o en jaulas flotantes dentro de las lagunas Para el cultivo de tilapia En el último ensayo que yo hice en la zona de Carora Demostraba que no solamente era viable Sino que todos los costos operativos relacionados con el sistema de riego de la caña Podían ser absorbidos por la tilapia Y la generación de la biomasa que estos desarrollos generaban Superaban los requerimientos de cualquier de esas grandes fincas Dedicadas al cultivo de caña para la alimentación de sus empleados Otro ejemplo que hemos tenido es con la misma ganadería También en Carora se hicieron algunos ensayos de siembra de tilapias en préstamo Y en los cuerpos de aguas artificiales que se construyeron para ganadería y para riego Y se ha demostrado que es totalmente factible incorporar al cultivo de la tilapia Para diversificar la productora agropecuaria Mira, yo te voy a dar unas cifras básicas sacadas de la realidad de mi propia finca en Tinaquillo En una parcelita de media hectárea, 100 por 50, que yo delimité dentro de mi propia finca Construimos 24 tanques circulares de 100.000 litros de capacidad Y los sembramos y hemos logrado generar 2 toneladas de tilapia semanal Cuando el sistema se encuentra en pleno desarrollo, o sea, en 24 tanques funcionando Yo no llegué a los 24 tanques, tenemos 21 Pero cada vez que cosechamos un tanque, logramos generar 2 toneladas de tilapia Con 24 tanques funcionando, como la tilapia tiene un ciclo de vida cercano a los 6 meses Podemos tener 2 toneladas de tilapia semanales Que a mi juicio, 2 toneladas de tilapia son muchas tilapias para cualquier finquita productora Para diversificar, para vender, para alimentar a los empleados y todos los fines consecuentes Excelente información Germán Robaina, la que nos estás compartiendo Y sobre todo de gran interés para todos los productores que sintonizan Campo Café y Ciudad Y que están escuchándote hoy, en este momento Algo importante que me gustaría que nos hablaras Tú mencionaste hace poco que recién habían constituido una asociación nacional de productores de tilapia, Sotilapia ¿Eso va a ayudar a impulsar el desarrollo? Se espera que sea así ¿Cómo hacen para hacer contacto y cómo se pueden... ¿Qué servicios pueden prestar esta asociación a productores que aún no siendo productores de tilapia? Pues estén interesados en la producción, en este sistema de producción Como dijimos en un principio, el país posee condiciones geográficas y climatológicas Muy favorables en el desarrollo de las actividades de piscicultura comercial Estas actividades de piscicultura comercial son un excelente soporte en la producción de alimentos La generación de empleo, el desarrollo regional y hasta la generación de divisas Invitamos o aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los oyentes del programa Que pudieran estar interesados en actividades de cultivo de peces A que nos contacten a través de asotilapia.gmail.com Donde podemos aclarar cualquier duda y ayudarnos a retomar las actividades de producción piscícola O a iniciarse en esta actividad si ya no lo han hecho Yo creo que entre todos podemos coayuvar a lograr esa gran meta de producción piscícola a gran escala Y demostrar que el camino de la piscicultura nacional nunca debió haber sido obstaculizado Muchas gracias De esta forma hemos llegado al final de esta entrevista Sobre la producción de tilapia como estrategia de desarrollo sostenible Donde hemos entrevistado al biólogo marino Germán Robaina Pregunto, ¿Quién me responde? Me limito a preguntar Si la gaita es protestar Protesta, ¿Dónde te escondes? La protesta me responde En el canto de un gaitero Que lo rebelde y sincero del sentimiento del hombre La gaita grito de gloria del pueblo maracaibero Nací para protestar Para defender mi Grey Para que la mala ley no nos pueda apabullar Venga Nací para protestar Para defender mi Grey Para que la mala ley no nos pueda apabullar Si protestan los gaiteros Malos no canten victoria Que a la Grey le dio la historia Su gran poder verdadero La gaita, la gaita grito de gloria del pueblo maracaibero La gaita, la gaita grito de gloria del pueblo maracaibero Virgen de Chiquinquirá Decimele al Creador Que castigue con fervor a quien al pueblo haga mal Virgen de Chiquinquirá Decimele al Creador Que castigue con fervor a quien al pueblo haga mal Si protestan los gaiteros Malos no canten victoria Que a la Grey le dio la historia Su gran poder verdadero La gaita, la gaita grito de gloria del pueblo maracaibero Si protestan los gaiteros Malos no canten victoria Que a la Grey le dio la historia Su gran poder verdadero La gaita, la gaita grito de gloria del pueblo maracaibero El que pretenda engañar a la Grey con su careta Tendrá un juicio en la banqueta del tribunal popular El que pretenda engañar a la Grey con su careta Tendrá un juicio en la banqueta del tribunal popular Si protestan los gaiteros Malos no canten victoria Que a la Grey le dio la historia Su gran poder verdadero La gaita, la gaita grito de gloria del pueblo maracaibero Lo mejor de nuestro país en un solo programa Campo, café y ciudad Por Onda, la superestación Y eso fue la gaita, grito de gloria con Mara Gaita Disfrutando de nuestra música venezolana Roberto, ya escuchamos la entrevista con Germán Robaina En este programa Acuicultura Venezolana Desafíos y perspectivas Que marca el inicio de la celebración del vigésimo aniversario De ASOPROCO, Asociación de Productores de Camarones de Occidente Vamos a esperar la conectividad con Raúl Rincones Mientras tanto, comenzamos a leer Las infinitas cantidades de mensajes Leo Dan Portillo Tibisay López Ganaderos de Machiques Gademas también Irwin Lara, tu señor esposa Norberto, ten sintonía Marcia Pérez, por cierto De la Junta Directiva de Ugadeva Unión de Ganaderos de Varal Que está hoy de aniversario Hoy Ugadeva cumple 49 años De su creación allá en Mene Grande Antonio Quero está en sintonía desde Turén Portar al Agropecuario 67 Julia Jiménez de Santiago Julia, por favor, cuando puedas Revisas unos mensajes que te dejamos ayer Por una colaboración Para allá, para la zona de la Panamericana En el sur del Lago Maracaibo Flor Villamizar Jenny Nuraef, nuestra amiga de Tecnoagua Tecnoagua presente Tecnoagua también está La Gedi Nuraef también está En sintonía de Campo Café y Ciudad Mi señora esposa Mirvana Boves Saludos, buen día Por cierto, por ahí viene la torta Hoy huele a cacao el estudio Huele a... Es que esta semana ha sido Celebración del cacao Tenemos unas grandes noticias Así es Bueno, saluda por aquí también El amigo David López Saludos, buenos días Total sintonía desde la ciudad de Coro, Estado Falcón Gracias, David Roberto, y tuvo ayer de cumpleaños La señora Luisa de Montilla Esposa de nuestro asistente de producción Álvaro Él mismo nos pasó la notica O sea, quiere ganar punto Ay, Dios mío Está en sintonía también el equipo de Acuacría Está Cachamas y Bagres, por cierto, amigo En las redes sociales siempre intercambiamos a veces opiniones Julián Paez, Pedro Hernández, Brújula Zuliana Continúen haciendo ese útil y necesaria misión de dar a conocer en cada programa Aportes importantes para nuestros dignos hombres y mujeres del campo Hoy, por cierto, Antonio Escalona Antonio Ojeda, perdón Ojeda, Antonio Ojeda Antonio Ojeda de Brújula Zuliana Tiene un conversatorio a las 3 de la tarde Por favor, quienes estén interesados en participar en este importante encuentro Escriban a brújulazuliana.gmail.com Para que ahí les den toda la información de este conversatorio Hoy a las 4 de la tarde Importante que participemos, que ayudemos, que sumemos voluntades A las 3 de la tarde exactamente Es una reunión que va a ser vía Zoom Ya estamos tratando de hacer contacto con Raúl Rincones Seguimos leyendo los mensajes Saludos también para Antonio Simanca Quien estuvo de cumpleaños ayer Saludos, felicitaciones Y a los que le puedan, por favor, hacer llegar el mensaje Que no he logrado hacer contacto con él Parece que perdió el contacto telefónico Cambió el número, no sé Pero necesito hablar con Antonio Por favor, comunícate con nosotros Orlevi Ferrer, también está en sintonía La Cámara de Comercio de Maracaibo Esio Angelini, su presidente Heidi Márquez, también Levi Amaya, por cierto, productor agropecuario Que está desde la distancia Pendiente de Campo, Café y Ciudad Juan Carlos Olivares Campo y Sabana, también Aprisco Los Chivos Excelente el sector de los caprinos Esta semana tuvo a su cabra Concurso Nacional Virtual Por cierto, felicitar a Aprisco y Lactos de la escondida A nuestro amigo Echenaguccia Ajá, de allá de Canaguá Sí, una de sus cabras Resultó ganadora Sí, ya está Raúl, ¿nos escuchas? Por lo menos Raúl Rincoles, ¿nos escuchas? No nos escuchas Raúl, ¿nos escuchas? No Bueno, vamos a seguir intentando Jacqueline Hernández Saludos a todo el equipo de Campo, Café y Ciudad Y a toda su audiencia Gerardo Oropesa, también Lombriz Roja Caracas Sandra Postre Saber y Hacer Está en sintonía ya el equipo de Saber y Hacer Nuestra amiga Adriana Schoen Que va a tener en Acuipesca En el portal de Acuipesca Van a tener las entrevistas del día de hoy Publicadas dentro de poco Gustavo Romero Iraida Bosa Saludos José Boscan Quien hoy también Recordar la convocatoria A la primera asamblea nacional de productores de leche de Venezuela Que se realizará el martes 6 de octubre a las 5 de la tarde El objetivo Búsqueda de los mecanismos para que la industria y las que serás Reconozcan el pago del litro de leche caliente a puerta de Corrala 030 Contará esta reunión vía Zoom Con la participación de Armando Chacín, presidente de Fedenaga Quienes estén interesados en participar en esta primera asamblea nacional de productores de leche de Venezuela Escriban vía WhatsApp o Telegram al 0424-601-9401 Del ingeniero José Boscan Convoca el canal de comunicaciones de productores de leche de Venezuela Ya estamos en línea Definitivamente va a ser vía llamada de WhatsApp Con Raúl Rincones Raúl Rincones es biólogo marino venezolano Presidente de Agromarina Biorma Aquacultur Compañía Anónima Él está en estos momentos en Tanzania Un poquito lejos de Venezuela Y con Raúl vamos a hablar sobre El desarrollo de una industria de algas marinas en Venezuela A través de la Marina Cultura Buenos días Raúl, bienvenido a Campo Café Ciudad ¿Cómo te encuentras? No, no logramos la conexión Sí, estamos viendo a ver si logramos la conexión Es que de aquí a Tanzania Esos quedan África Oriental, ¿verdad? Sí, famosa por su fauna silvestre Ahora sí estamos en línea Buenos días Raúl, ¿nos escuchas? Sí, los escucho, ¿ustedes a mí? Sí, perfecto, perfecto Bienvenido a Campo Café Ciudad Buenos días Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación Ok Raúl, háblanos de ese potencial que tienen las algas marinas Para su producción en Venezuela ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el uso que hoy en día se le da a estas algas en el comercio mundial? Bueno, quería primero de todo agradecer Y decirles que en Venezuela estamos trabajando En el cultivo de algas marinas del año 89, 80 y 90, ¿no? Larga lata, con algunas interrupciones Básicamente todo el aprovechamiento de las algas marinas de Venezuela Ha sido dirigida hacia la industria de alimentos Como insumo, un texturizante que se llama agaraga Y otro que se llama carragenina Se iniciaron los estudios y después los cultivos comerciales en el oriente del país Yo hice unas primeras aproximaciones en la península de Paraguaná en el año 86 Pero realmente el desarrollo comercial se hizo en la península de Araya Al principio y después en la isla de Coche en el estado de Nueva Esparta En la península de Araya y en el estado de Sucre Las algas se utilizan como estabilizantes Pero tienen muchos usos y aplicaciones Les estoy hablando primero de las aplicaciones que hemos hecho en Venezuela Se intentó utilizarla debido a su contenido proteico de ciertas especies Como la gracilaria, la gracilariopsis Como un suplemento alimenticio Ya que tiene entre un 18 y un 22% de proteína El año pasado quiero recalcar que hicimos algunas exportaciones Cerca de 400 toneladas de algas por primera vez en muchísimos años Desde la isla de Margarita Y en este momento se están iniciando tres proyectos de maricultura En el estado de Nueva Esparta Tanto en la isla de Margarita como en la isla de Coche De nuevo, estas especies se utilizan Las que estamos cultivando, las que hemos domesticado Para la industria de alimentos como texturizante Como estabilizante, en este caso la carragenina Y eventualmente empezamos también a trabajar con la gracilariopsis para agar agar Ahora Raúl, ¿qué haría falta en Venezuela? Para que esta industria de algas marinas Pase de ser de una actividad Que entiendo como tú nos describes Está comenzando a ser una actividad consolidada Que se convierta inclusive en una alternativa de diversificación de nuestra economía Y de una generación importante de ingresos de divisas al país ¿Cuál sería el plan a aplicar? Bueno, primero que todo Y la historia de la saga es muy parecida a la que mencionó el profesor Robayna Robayna con referente a la tilapia Es un marco jurídico Necesitamos un marco jurídico moderno Al cual se está trabajando también Estamos, elaboramos un proyecto de resolución conjunta Entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Pesca y Agricultura Porque ha habido mucha, hubo, ha existido mucha discrecionalidad Porque la principal especie que hemos cultivado Y que necesitamos cultivar Porque tiene un mercado También es una especie introducida como la tilapia Sin embargo, también fuimos afectados por una falta de una legislación Y una falta de visión también de parte de las autoridades que han manejado el tema Pero estamos montados en eso Y yo diría que ya tenemos la tecnología Ya tenemos identificadas las áreas Ya tenemos identificadas las especies Los mercados Tenemos comunidades costeras Que se beneficiarían directamente participando como granjeros Pero necesitamos un marco regulatorio Y sobre esa base Yo he hecho énfasis durante los últimos 20 años A través de todos los ministerios Ministros, autoridades Y ojalá sea este el momento En cual finalmente Se va a tomar conciencia De la necesidad De que esta industria Tenemos que definitivamente Desarrollarla Porque ya hemos pasado Mucho tiempo esperando Por ello Entonces El marco regulatorio Aunado a eso Bueno, a otras cosas Otros factores también Tenemos algunas Una serie de limitaciones Para la exportación Es complicado Exportar Yo hice unas exportaciones El año pasado Y lo que Lo que exigen las autoridades Por pago Para la exportación Es cosa absurda Es prácticamente Tres o cuatro veces más Lo que cobra O lo que cuesta Exportar en cualquier otro país Entonces Eso también forma parte De un marco regulatorio Este De apoyo Al sector Por otra Por otra parte Tenemos regiones Que deberíamos también Incursionar Inclusive En el estado Zulia Yo hice una evaluación Hace unos muchos años En la Guajira En el Y también tiene Un potencial tremendo Las Las dependencias Federales Entre ellas La La Tortuga Bueno Los Roques Parque Nacional Pero no importa Igual se podría implementar Aparte de eso Tenemos el estado Falcón El estado Enzoategui Y los estados orientales De Sucre Y Nueva Esparta Entonces Con estas regiones Esta región En costera Yo creo que Podríamos despegar Fuertemente Tenemos que hacerlo No tenemos opción ¿Por qué le digo Que tenemos? Es una obligación Porque ya estamos Montados sobre eso Ya hay Ya generamos Precedentes Y no hacerlo Sería realmente Un 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 gran Daño O un gran Efecto negativo Para el desarrollo Del país Sobre todo De las comunidades Costeras Ahora Raúl Una pregunta Que obviamente Se escapa un poco Del tema Pero nombraste Al Zulia Y este programa Se transmite Para siete estados De Venezuela Desde el Zulia Y varios de esos estados Están en la cuenca Del lago Maracaibo ¿Pudiéramos pensar La opción También más adelante De trabajar Con algas Que se adapten Al lago De Maracaibo O inclusive Algas que pudiesen Producirse Conjuntamente Con la industria Camaronera Que ocupa Una parte importante De Falcón Y de Zulia Y de Trujillo Y de Mérida Definitivamente Esta conversación La he tenido Recientemente Con 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 el Doctor Fernando Villamizar Debido a que Si existe Un tipo De especies Que pueden aguantar Las bajas salinidades Del lago Del sur del lago Y ya existen Experiencias Muy positivas A larga escala En países como Indonesia Como Taiwán Como Tailandia Como Filipinas Como la India Donde se hace Policultivos Con camarones Esto no es Nada nuevo ¿Podemos hacerlo En el sur del lago? Sí, ¿cómo no? Solo que tenemos Que definir Las especies Que debido a las condiciones De baja salinidad Del lago Se puedan adaptar Pero si las hay Si las hay Y hay que trabajar Con base a eso Además Quiero resaltar Que el policultivo En este caso El camarón Con las macroalgas Las macroalgas Serían como un biofiltro Como un sistema De bioremediación Para limpiar las aguas Que salen De las camaroneras Y estos Esos nutrientes Que van descargados Directamente A los cuerpos de agua En este caso El lago Serían absorbidos Y aprovechados Por las algas Y para producir Biomasa Y ser utilizados En varios En varios productos Entre ellos El agar agar Pero también Como fuente De alimento Tanto humano Como animal Debido al contenido Proteico Que pueden Acumularse En su tejido Como le digo Ronda alrededor Del 18 A 22% Entonces Pero es cuestión Que avancemos Y eso Lo estamos Lo estamos conversando Y lo queremos Y avanzar Hacer ese sentido Para aprovechar Todo lo que serían Estos espacios De agua Que están En este momento En el lago De Maracaibo Ok Raúl Me queda un minuto Para la entrevista Pero tengo que Obligatoriamente Darte la oportunidad Para que te expreses Como profesional Venezolano Que en estos momentos Se encuentra en Tanzania Dándolo mejor de sí ¿Qué se siente Un profesional Venezolano Estando Tan lejos Desarrollando Su actividad Profesional Con tantos Efectos Positivos De llevar Nuestro conocimiento A otros países Bueno Te resumiría Que ha sido Una maravillosa experiencia En la isla De Tanzania En la isla De San Sibir Quiero recalcar Que hay aproximadamente Una vez En el cultivo De algas Se producen Unos 15 mil Toneladas anuales Tanzania Creo que es El tercer o cuarto país Productor de algas En el mundo De este tipo de algas Que en este caso Es la capafico Y la euquema Que son algas Productores de carragenina Mi experiencia Ha sido muy positiva Con mucho deseo De volver a Venezuela Debo hacerlo pronto Apenas Abran los cielos Como dicen Pero definitivamente De aquí me llevo Una gran experiencia Que quiero Que incluso No es la primera vez Que he estado Yo estuve aquí En el año 92 Y de aquí Fue donde yo aprendí Mucho Que me llevé Esta experiencia A Venezuela Y de donde estaba Tratando desde Desde la década De los 90 Tratar que esto Se haga realidad Y yo creo Que vamos a hacer Ese sentido Entonces bueno Definitivamente Una experiencia Maravillosa De la cual yo quisiera Poder tener la oportunidad De compartir A mi regreso al país Muy pronto Bueno Muchas gracias A Raúl Rincones Por esta Excelente participación En Campo Café Ciudad Presidente de Agromarina Biorma Acuacultur Compañía anónima Desde Tanzania Biólogo marino Muchas gracias Raúl Rincones Y saludos hermano Pronto regreso A Venezuela Vamos entonces En este momento A identificar La emisora Irán Chester Interpreta el merengue Criollísima Original de Luis Laguna Por onda La superestación Lucen como dos panales de miel Tus labios en tu piel morena Mujer Fresca Fresca Como una manzana Vas Luciendo Tu elegante andar Tu pelo Libre como el viento Se ve Luce Igual al color Del café Tus ojos Son luna y luceros Y del firmamento Y del firmamento De un amanecer Dulce Alegre Mañana Domingo temprano Por la plaza Vienes tú Las flores Se muestran alegres Y a tuyos botones Brotan para ti Hueles a piña madura Aroma exquisito Que las frutas nuestras dan Tienes toda la belleza De un campo florido De un atardecer De un atardecer De un atardecer Lucen Como dos panales De miel Tus labios En tu piel Morena Mujer Fresca Como una manzana Vas Luciendo Tu elegante andar Tu pelo Libre como el viento Se ve Luce Igual al color Del café Tus ojos Son luna Y luceros Y del firmamento De un amanecer Dulce Alegre Mañana Domingo Temprano Por la plaza Vienes tú Las flores Se muestran alegres Capullos botones Brotan para ti Hueles a piña madura Aroma exquisito Que las frutas nuestras dan Tienes toda la belleza De un campo florido De un atardecer 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 Roberto Continuamos en nuestro programa Acuicultura venezolana Desafíos y perspectivas En este inicio De la celebración Del veinte Aniversario De la asociación De productores De camarones De occidente A Soproco Ya tuvimos La entrevista Con Germán Robaina Tilapias Tuvimos la entrevista Con Raúl Rincones En el caso De algas marinas Pero decía Raúl Que la cuenca Del lago Maracaibo En general Perfectamente Se puede desarrollar Eligiendo bien Seleccionando la especia Cultivada Inclusive nos hacía La recomendación A los camaronicultores Que están en sintonía Que podemos cultivar Algas y camarones En las mismas piscinas O en los canales Y en los canales De agua también Los canales Fernando me ha explicado Eso a mí Y él va a hablar ahora De ese tema Mientras hacemos contacto Con César Lodeiros Que ya estamos También intentándolo Él está en Ecuador Vamos a leer Algunos mensajes Yo tengo unos mensajes Por aquí también Arranca tú Dale, dale Bueno Y quiero saludar también Que nos saluda Por el canal de YouTube A la gente Tauromanía Que siempre nos saluda Saludos para todos Buenos días Y también A Honorio Palencia González Que nos saluda también Desde el canal de YouTube Y por WhatsApp Tengo al profesor Moisés Martínez Quien nos dice Que la acuicultura Es una excelente alternativa Para la producción Para la diversificación Y también Yán Maximiliano Rincón Este De Mad Cocoa Ya tenemos En sintonía A César Lodeiros Él es profesor titular De la Universidad de Oriente En Venezuela De la UDO De la UDO En Venezuela Bienvenido a Campo Café Y Ciudad César ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás Warner? ¿Cómo va la cosa? Todo bien Gracias a Dios Estamos bien Gracias a Dios Mira Este No conocía de tu programa Vale Sí Realmente Bienvenido Pero le di un paseo Por Instagram Y qué chévere Vale Te felicito Los felicito a ustedes A Norberto Y a todo el equipo Porque creo que es una forma De hacer país Así es Gracias a Dios Muchas gracias César Entrando en materia Obviamente lo primero Que tenemos que decirle A las personas Que escuchan Campo Café Y Ciudad Es que es un molusco Vivalvo Son especies distintas Los vivalvos Son parte De los moluscos Entiendo Tú nos aclararás Obviamente Y por qué es importante Cultivar moluscos Vivalvos en Venezuela Sí Bueno Para que tengan una idea Pues es un gran filo Un gran grupo Dentro de la taxonomía Los moluscos Y de dentro Hay una La clase La clase Vivalga Que se caracterizan Por tener dos Balvas Esos son los mejillones Las ostras Los pectínidos O sea Las vieiras Etcétera Las pepitonas Etcétera Etcétera Tenemos que saber Tenemos que saber Donde estamos parados Hay una crisis Enorme No es la crisis Del país Es la crisis En todo nivel mundial Nos estamos multiplicando Pero vertiginosamente Hoy en día Somos 7.816 millones De habitantes Pero en 10 años En esta década Tenemos que producir alimentos Para ellos Pero no solo es que tengamos Que producir alimentos Para los 7.816 millones Que estamos Sino que tenemos que producir alimentos Para los 800 millones Más que se avecinan ¿Verdad? Son 30 veces La población De Venezuela ¿Ok? Podemos pensar En Venezuela Eso a nivel mundial No nos afecta No, no, no Todo lo contrario Quienes nos estamos Nos estamos multiplicando Más Somos Nosotros Los países En vías En desarrollo ¿Ok? Nos asomamos Hacia el desarrollo ¿Ok? Fíjense China China por ejemplo Mantendrá Ese ritmo No tanto de crecimiento Sin crecimiento vertiginoso Y no digamos Europa y USA Que va a ir en decrecimiento Somos nosotros Los alimentos Que vamos a producir Es para nosotros La India En el 2027 Va a pasar A la población de China Fíjense ustedes Ese dato Entonces Se dan cuenta De lo que viene Como les dije Pues esta década En esta década Es importante Concentrarnos Tenemos una responsabilidad Histórica sobre Qué épocas Nos ha tocado ¿Verdad? Así que no hay otra Que producir alimentos Y la acuicultura Es parte de la solución Parte de la solución La ganadería Etcétera Pero todo lo que tengamos Que hacer Lo tenemos que hacer Amigable con el ambiente Ahora César Sustentable Sostenible ¿Qué potencialidades Tiene Venezuela Para la producción De moluscos Vivalvos Hay algunas especies En particular De moluscos Vivalvos Hay algunas zonas Principales En Venezuela Para ello Tenemos todas las potencialidades Tenemos que ir más Hacia el cuido del ambiente Y los vivalvos Pues son muy prolíferos Hasta son bioingenieros Construyen casitas Para los demás Organismos Entonces hay mayor biodiversidad La potencialidad La potencialidad en Venezuela Pues es grandísima Su naturaleza Las aguas Mira El Caribe Este El Oriente Y el Caribe Desde el Oeste El Occidente ¿No entiendes? Son muy ricas En nutrientes Y producción primaria Adecuadas Para todo el desarrollo De cultivo De moluscos Hay los fenómenos Esos Oceanográficos De surgencia Pero también Tenemos otros escenarios Tenemos lagunas Tenemos bahías Tenemos excelentes escenarios Para el desarrollo De cultivo Pero no solo eso Los estudios Que hemos realizado Desde Ya lo decía El colega El colega Rubain Desde los años 70 Se reunieron en Cumaná Y estaban diciendo Bueno Que Que se estaba estudiando Muchas especies autóctonas Sí Y seguimos Y estudiamos Muchas especies autóctonas El Instituto Oceanográfico De los años 60 Está con el cultivo De moluscos Con el cultivo De mejillones Etcétera Pero no solo el instituto La Universidad del Zulia La de Francisco Miranda La Salle Inclusive el gobierno Se ha hecho O sea Las investigaciones Se han desarrollado Y no solo se ha generado Conocimiento tecnológico Y otros se han creado Hasta manuales De la FAO Por Dios Tenemos eso Tenemos toda la sabiduría Y tenemos la formación De recursos humanos Tenemos gente Lamentablemente Mucha ha salido del país Por necesidades Pero Esa gente Inclusive Han puesto Empresas He visto Estudiantes míos Con empresas De cultivo De moluscos Aquí en Ecuador Una cosa preciosísima Con una tecnología Extraordinaria César César De eso casualmente Te quería hablar O sea Por supuesto Nos enorgullece Que un profesional Venezolano Un profesor De la Universidad Venezolana Como tú De la Universidad Oriente Este en este momento En Ecuador ¿Cuál es el desarrollo Que has encontrado En moluscos Vivalvos Allá en Ecuador Que se está haciendo allá Que pudiéramos Traer hacia Venezuela Para el desarrollo De los moluscos Vivalvos Como industria Sustentable En Venezuela Yo quisiera Quizás copiar Un poco el trato El trato Tampoco ha sido Excelente Pero el trato Hacia Hacia el desarrollo De la acuicultura Ecuador Ecuador Es un país De acuicultura Ecuador produce 600 mil toneladas De camarón Cuidado Esos son Más de 4 mil millones De dólares Al año Un país pequeñito No estoy hablando Brasil o tal Brasil no produce eso Nada Ni llega Al 20% No sé cuánto Estamos produciendo Nosotros Unas 20 mil toneladas Algo así No sé Pero Bueno Aquí he encontrado Pues Hace unos años El mismo gobierno De Ecuador Cuando el tiempo De Correa Pues llamó A través del programa Prometeo Ese es un programa Para atraer gente Con ciertas Capacidades Especialistas Para mejorar Las universidades Y eso es un programa Maravilloso Ha pasado dos años Y realmente Pasé dos años ahí Y realmente Hicimos muchas cosas Pusimos a andar No sé yo La producción De Spondilus Que es una Es una especie Mítica Que trataran De producir Pues en Norteamérica Cuando llamamos Norteamérica Tanto los mexicanos Como Los De Estados Unidos Etcétera Ok Pero que nunca La habían logrado Y aquí Pues se hizo Con la ayuda Pues de nosotros Es una producción Hecha en Ecuador Con un sabor Arepa Un poquito Pero realmente Este Con un equipo Extraordinario En el Centro Nacional De Agricultura De Investigaciones Marinas Pero no solo eso Sino de ostras Producciones De paquetes Tecnológicos De ostras Con producciones Masivas Después de ahí Pues me he venido Pero me he llamado El rector A la Universidad Técnica De Manaví Aquí estamos Haciendo cosas Maravillosas Con crecimientos Récords En los gestuarios De ostras De ostras Que podemos llegar Ya Tú me preguntas Algo Fíjate Que no son Esa no es una especie Autóctona A la que yo estoy Trabajando Pero yo daría Porque fuera Para Venezuela Recientemente Hemos hecho Un estudio Y Estudio mundial Con muchos Especialistas Y Pues esta especie Pues no ha causado Daño En Las partes De los trópicos A las cuales Se ha Involucrado ¿Ok? Porque no se puede Reproducir Etcétera Hay muchas cosas Que se pueden Llevar de aquí Y muchas cosas Que se pueden Traer de allá La unión Ya no lo decía Nuestra libertad En la unión Está la fuerza ¿No? César Aprovecho Antes de La última pregunta Salutaciones De María Soledad Vela Saludo Desde Bahía De Caraqués Creo que Está aquí escrito En Ecuador Acá gozamos Del importante Trabajo De César Lodeiros Dice María Soledad Vela Desde allá De Ecuador Y desde Brasil Isabel Funo Dice Saludos Un abrazo A César Desde Brasil César ¿Qué hay que hacer En Venezuela Para lograr El desarrollo Sostenible De la industria De la cría De moluscos Vivalvos Misión Acción Lo tenemos Todo Misión Acción Tenemos recursos Humanos Tenemos recursos Naturales Para poder Crecer Tenemos Lamentablemente Tenemos una universidad En llamas Pero eso hay que Recuperarlo ¿Verdad? Porque eso no se hace No puede estar Sofocando Pues al Al conocimiento Ni a la educación Entonces Año tras año Hemos cometido errores No seguir cometiendo Los mismos errores Y hay las investigaciones Ya lo que hace falta Es la misión Acción Ya no tenemos Pero si tenemos Que ver Lo que hemos hecho Antes Desde los años 60 Para acá Y eso está listo Eso está escrito En el En el Conicir Reposan informes De todo tipo De cómo se deben Cultivar las especies Hay que utilizarlo Y tú dirás Pero tiene que utilizar La universidad No La universidad los crea Crea el conocimiento Exacto Y después alguien Tiene que gestionar Ese conocimiento Tiene que gestionarlo Principalmente El gobierno A través de las Empresas públicas Y privadas ¿Ok? Y una Y una Un escenario Adecuado Tanto para la empresa Pública Como la primada Ok Hay que concentrarse En moluscos En la producción De semillas Moluscos y todo La producción de semillas En el trópico No tenemos esa abundancia De que podemos Colectar naturalmente Millones O algo como España Y tal Y nosotros Tenemos que producir Pero nosotros Tenemos esa tecnología Dios Si la que hemos creado Y lo está utilizando La FAO De la Universidad de Oriente De Turpialito Salió un proyecto Del CONICI Y la FAO Ha adoptado Esa tecnología Y la ha dado Para todo el mundo Y el desarrollo Y nosotros No lo usamos Pasamos por encima Y seguimos cometiendo Los errores Tenemos que hacer Diagnósticos responsables Saber quiénes somos Si estamos mal En algo Estamos mal Porque si estamos bien Decimos mal Y estamos bien Entonces partimos mal Y aplicar la fórmula Del progreso Investigación Más desarrollo Más innovación No hay otra No hay otra fórmula No hay otra Bueno César Lamentablemente Aquí en Venezuela En Venezuela Perdona Hay unas condiciones Oye De las más paupérrimas Hoy en día Del planeta No lo podemos negar Si lo negamos No estamos haciendo Un diagnóstico responsable ¿Me entiendes? Sí Entonces eso hay que arreglarlo Eso hay que Yo no lo digo Lo dice la UNESCO Si no Se gestiona un escenario Adecuado Social Político Y muy importante Financiero Repito Tanto para la empresa Pública Como la privada Pues seguiremos Hablando de potencialidades Bueno Tenemos que brincar Esa potencialidad César Agradecemos De verdad Sinceramente Tu participación Desde Manaví Ecuador Orgulloso Como profesor universitario Como lo es Norberto De que un profesor nuestro Este marcando pauta Allá en Ecuador Y te envía saludos María Alejandra Fernández Saludos al doctor César Lodeiro Desde Venezuela Muchas gracias Por estos minutos Para Campo, Café y Ciudad Que no van a ser los últimos Estamos seguros Que en próximos programas Dedicamos más tiempo A este tema Siempre a la orden Y La acuicultura Hoy en día No es un negocio La acuicultura Es una necesidad Son diez Casi diez Casi mil millones De habitantes Que vamos a tener Que darle De comer ¿Ok? Así es La mejor forma De salir de la crisis Es invertir En la fórmula Del progreso Lo cual Producirá Un bienestar social Amén Amén Con el favor de Dios Muchas gracias César Bueno Ahora vamos a unos Importantes mensajes Publicitarios Momentos de publicidad La Federación de Ganaderos De la Cuenca del Lago De Maracaibo Afiliados a la Federación Nacional de Ganaderos De Venezuela Hoy más que antes Los productores Enfrentan El enorme desafío De producir En condiciones adversas Y por eso Promover la unidad Y la eficiencia Es su meta Ubícalos en Instagram Como Arroba Fegalago Mil novecientos noventa Federación de Ganaderos De la Cuenca del Lago De Maracaibo Unidad Y organización Garantizando La eficiencia Productiva El bloque De asociaciones De productores Agrícolas Y ganaderos Del sur del lago De Maracaibo Constituido por Aganaco Agade Argat Ugas Cruz Agasur Y Criabúfalos Trabajan día a día Para garantizar La producción Y el abastecimiento De alimentos Así como A través de sus acciones Sociales Que se solidarizan Con las necesidades De la población Del sur del lago De Maracaibo Bloque de asociaciones De productores Agrícolas Y ganaderos Del sur del lago De Maracaibo Potencia De la producción De alimentos De Venezuela Tecnoagua La nueva agricultura Ofrece Inoculantes Y la línea De productos De reactivación Biológica Para el tratamiento Integral de suelos Y cultivos Reduciendo La aplicación De fertilizantes Inorgánicos Y agroquímicos En un 30 al 70% Protegiendo El ambiente Nuestros productos Ayudan a mejorar La biodisponibilidad Y asimilación De los nutrientes Del suelo Logrando plantas Mejoradas Nutridas E incrementando Sus defensas Alcanzando Un mejor rendimiento Y calidad De sus cosechas Ingresa A la www.tecnoagua.net Y conoce El protocolo Completo Que incluye Biofertilización Biocontroladores E inoculantes Comunícate Al 04-26-737-9131 Escribe a Consulta Arroba Tecnoagua.net Estamos en el Centro Comercial Giuseppe Avenida Los Pioneros Araure Portuguesa La sal Siempre está presente Para dar sabor A nuestras vidas En Induzalca Nos encargamos De producir Distribuir Y comercializar Salmuera Sal refinada Molida E industrial Para abastecer A los sectores Alimenticios Agropecuarios E industrial Tanto nacional Como internacionalmente Con los más elevados Estándares Tecnológicos De calidad Para satisfacer Tus necesidades Y exigencias Siempre cuidando De ti Y de tu familia Somos Induzalca La salud En tu hogar Te invitamos A visitarnos En nuestras redes sociales Arroba Induzalca Y arroba Juanos Para pedidos Llámanos Al 0261-281-50 Al 65 Estamos En la avenida 17 Sector Los Aticos Maracaibo Induzalca Monte Blanco Cruz de Oro Y Cóndor La sal Que une A los venezolanos A Soproco Somos una organización Dedicada a impulsar El desarrollo De la industria Camaronera En Venezuela Con una clara Política De compromiso Y responsabilidad Social Buscamos abrir Y consolidar Nuevos mercados Garantizando El cumplimiento De los procesos Y trámites Exigidos A nivel nacional E internacional Nuestro norte Es avanzar Hacia una industria Acuícola y pesquera Inocua Sostenible Diversificada Eficiente Y competitiva Fortaleciéndola De manera permanente Con la incorporación De nuevas tecnologías Y la capacitación Del talento humano Síguenos en Instagram Como Arroba Azoproco O escríbenos al correo Azoproco Zulia Gmail Punto com Asociación de productores De camarones De occidente Azoproco Orgullo De la acuicultura Venezolana Kifuca Somos soluciones Para el agro Venezolano Nuestros productos Son reconocidos Internacionalmente Por su excelente calidad Fertilizantes Con un alto aporte Nutricional En macro Meso Y micronutrientes Te ofrecemos Atención personalizada Y la atención Más ajustada A tus necesidades Y requerimientos Estamos en Naraure En el Centro Comercial Plaza Mayor Y en Valencia En el Centro Comercial Concepto La Granja Llámanos Al 0412 268 7672 Y al 0414 482 5900 Ubícanos En Facebook Como Kifuca Y síguenos En Instagram Como Arroba Kifuca Ingresa a la www.kifuca.com Y conoce Todo lo que tenemos Para ti Somos Kifuca Soluciones Para el agro Venezolano Asegurando Máxima nutrición Y rendimiento Al menor costo Al menor costo Máxima nutrición Máxima nutrición El agro Al menor costo Y no No, 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 no Parónme ¿Qué pasa Mis gaiteros? La gaita Que sueña A gaita Con el furro La tambora La charrasca Maracas Y el patro Con sabrosura De verdad que sí Máxima nutrición Y el patro Y el patro Y el patro Sin curro, para la gaita mía, sin cuatro curro y carrancas, sin la corachimaranca, no sé qué limos de día. Un mil marcas de guía, que es residente y la baja. ¡Gózalo! Sin curro no suena igual, dicen losano y carrullo. Una gaita sin mandullo no es gaita tradicional. Sin curro no suena igual, dicen losano y carrullo. Una gaita sin mandullo no es gaita tradicional. Si toca la gaita mía, sin cuatro curro y carrancas, si está por aquí, para acá, no sé qué limos de día. Un mil marcas de sevilla, que es residente y la baja. Si toca la gaita mía, sin cuatro curro y carrancas, si está por aquí, para acá, no sé qué limos de día. Un mil marcas de sevilla, que es residente y la baja. A mí me gusta cantar con sabor, como pulachero, sencillo, alegre y pueblero, que a todos hace mi paraja. A mí me gusta cantar con sabor, como pulachero, sencillo, alegre y pueblero, que a todos hace mi paraja. Si toca la gaita mía, sin cuatro curro y carrancas, si está por aquí, para acá, no sé qué limos de día. Un mil marcas de sevilla, que es residente y la baja. Si toca la gaita mía, sin cuatro curro y carrancas, si está por aquí, para acá, no sé qué limos de día. Un mil marcas de sevilla, que es residente y la baja. No me vais a convencer con trucos ni con palabras, gaita es gaita, el otro es cabra, aquí no hay pa' dónde coger. No me vais a convencer con trucos ni con palabras, gaita es gaita, el otro es cabra, aquí no hay pa' dónde coger. Si toca la gaita mía, sin cuatro curro y carrancas, si está por aquí, para acá, no sé qué limos de día. Un mil marcas de sevilla, que es residente y la baja. Si toca la gaita mía, sin cuatro curro y carrancas, si está por aquí, para acá, no sé qué limos de día. Un mil marcas de sevilla, que es residente y la baja. Porque seguimos sembrados en Venezuela. Esto es Campo, Café y Ciudad, por Onda, la superestación. Ya con olor a Navidad, acercándose, escuchábamos al gran Coquivacoa, gaita es gaita. Y ahora vamos a continuar, ya tenemos la conexión con el doctor Fernando Villamizar. Ya está Fernando Villamizar en línea, presidente de la Asociación de Productores de Camarones de Occidente, Aso Proco, y por supuesto, principal impulsor de este programa de hoy, Acuicultura Venezolana, desafíos y perspectivas. Con Fernando Villamizar vamos a conversar sobre Trabajemos Juntos por la Venezuela Acuícola Posible. Bienvenido a Campo, Café y Ciudad, Fernando, tu programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste ayer de Caracas y esas gestiones? ¿Cómo fueron ayer? Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Werner. Una vez más por darnos este espacio, Norberto. Un abrazo. Gracias. Y también tengo que reconocer la gran receptividad que hemos tenido de esos test Big Leaguer que acabas de presentar allí, que gustosamente, cuando se les hizo la invitación, no dudaron nunca en participar con nosotros. En este índice de la Asociación de Productores, venimos dándole no solamente a la industria camaronera como nuestro compromiso, sino también a la acuicultura en general. Tengo que felicitar verdaderamente al maestro, el maestro como es Germán Robaina, a mi amigo Raúl Rincones, con quien ven de manera importante lo que es la parte de legislación y el cultivo, la diversificación del cultivo de Macroalga, que viene haciendo un gran trabajo de Tanzania, sin embargo, nunca se ha desprendido de Venezuela. Y yo espero que pronto lo tengamos por aquí, porque una de las cosas que tenemos que hacer desde el momento que él llegue, cosas que ya vengo y yo trabajando en paralelo, es traer una especie que se adapte al sistema salino del lago de Maracaibo. Que él dice conocer varias especies, no está en el país, tenemos que legislar en el sentido de primero aclimatarlas adecuadas y después buscar la manera de que se entiendan que es un proceso productivo rentable, que tiene una gran política social, porque lo pueden hacer inclusive personas que se dedican a las pescas artesanales, inclusive la familia de los pescadores, o sea, que va a ser un factor importante. Indiscutivamente también al César Loeiro, lo he conocido hace mucho tiempo como un gran profesional, la primera vez que nos encontramos fue en vivo en España hace muchos años, que él estaba inclusive haciendo un año sabático en la parte de la especie, y me llevó a ver por primera vez que vi en mi vida, era algo novedoso aquí en Venezuela, como eran las plataformas de mejillones sumergibles, o sea, siempre se ha criticado un poco el cultivo de mejillones, porque el caso es un impacto ambiental visual, porque se ven las plataformas sobre la superficie y se pierde un poco el paisajismo, pero al sumergirla, la solución esa se desaparece. Y también tengo que darle las gracias por la restrictividad que nos ha dado en este espacio, en este programa, la invitación que le hicimos, y sobre todo que está haciendo un gran proceso de investigación, porque después lo vamos a conocer cuando ya han terminado su labor allá, y venga una vez a retomar lo que inició hace muchos años en la parte de investigación, inclusive hubo laboratorios que por el impulso de él se crearon, y hoy en día están casi desaparecidos. En cuanto a la gestión que me dices en Caracas, fue precisamente en función de lo que yo visualizo con este tipo de acompañamiento que hemos tenido con estas tres personas que son especializadas, que son altamente especializadas en su materia, es que yo veo no solamente para cubrir las necesidades primordiales, sino que tenemos que buscar un mercado internacional. De hecho, fue uno de los temas que tratamos ayer en las reuniones de Caracas, porque no nos quedamos en la asociación solamente con ver y impulsar el desarrollo de la camarónicultura con la compañía anteriormente. Ayer tratamos el tema de incluir ya en la certificación para China, los dos códigos arancelarios que corresponden a la parte de la tilapia, el talón producto que son de vocación exportadora y con unos volúmenes significativos presencia en los mercados internacionales. Ahí estuvimos acompañados por el ministro, el ministro de Comercio Exterior, que próximamente se va para China. Estoy seguro que la labor de España, Félix Plasencia, en ese sentido, es realmente beneficiosa para todo este impulso que nosotros venimos haciendo en cuanto a los mercados internacionales y algunas cosas que están pendientes todavía. También estuvo presidente el vicecanciller para Europa, en este caso el amigo y colega de ustedes, el ingeniero Iván Gil, el cual vamos a abocarnos a través del Banco Mundial a recuperar las tasas arancelares preferenciales que teníamos con la Unión Europea, que las perdimos el primero de enero del año 2014. Es un trabajo que venimos adelantando, pero hoy en día buscamos una fórmula mucho más fácil y expedita, como es el Banco Mundial, que la perdimos en aquel momento precisamente por un informe que generó el Banco Mundial donde dijo que el ingreso per cápita del venezolano estaba por encima de la media mundial, cosa que en su momento no era así, pero los cálculos como lo hicieron le dio a esa cifra. También estuvo presente indiscutiblemente nuestro ministerio rector en manos de hoy en día el ingeniero y joven Juan Laya, Juan Carlos Laya, y su representante desde la gerencia de tramitación, vigilancia y control, FONPECA, etcétera, etcétera, que son parte importante del desarrollo y la flexibilización en cuanto a las exportaciones, en este caso de la industria camaronera. Ha comenzado a tener un efecto bien positivo y sobre todo estimulante y de confiabilidad con relación a aquellas personas que estamos metidos en este tipo de negocio, en este tipo de operación o en este tipo de cultivo que anteriormente habíamos tenido una serie de contratiempos que nos han hecho mucho daño, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de imagen país. Eso está resuelto basado en unas decisiones que se tomaron en cuanto a modificar un poco la estructura de lo que era Incio Pesca, se modificó también parte del personal que tenía ahí y eso trae una gran tranquilidad y se está viendo a muy corto plazo el resultado de la gestión exitosa que viene haciendo el ministro Juan Laya. También tuvimos la presencia de la industria cangrejera, de los cangreros, y definitivamente la industria camaronera, porque eso es algo que nosotros tenemos que hacer como vivimos en el mismo espacio acuático, tenemos que impulsarlos de la mano, a ellos también, porque es de Venezuela una potencia exportadora y como nosotros hemos llegado a ciertas certificaciones como Europa, ahora en China, vamos a ir a Rusia. Estamos ya ayer, por sugerencia del vicecanciller, le manifesté que nosotros teníamos en Turquía, ya me han llegado tres requerimientos de tres empresas turcas que tienen interés en el cangrejo azul y en la industria camaronera. Imagínate tú lo que significa esta potencialidad que venimos conquistando en la medida del tiempo los mercados internacionales y solamente es porque se ha cambiado un poco el sistema de controles y de gestiones para las exportaciones y también que para nadie es un secreto que como Venezuela no existe ningún otro país y el producto que nosotros sacamos para los mercados internacionales le podemos garantizar, y no pongo lo dice Fernando Villamizarme y la asociación, sino lo dicen los laboratorios en los cuales nosotros mandamos nuestros productos van a llegar y están llegando desde hace mucho tiempo a los mercados internacionales sanos e inocuos, lo dicen los resultados del laboratorio. Y eso es una cosa muy positiva en los mercados internacionales y sobre todo que en la parte de la camarónicultura podemos garantizar que en nuestro sistema de producción no hay ningún uso a que muchos doctores de la camarónicultura puedan decir. Fernando, aprovecho de leerte un mensaje de, a ver si la conocéis, Andrea Villamizar, lo más bello del Zulia, de Venezuela y del mundo, mi papá, dice ella, el orgullo más grande de nuestra familia, dice Andrea Villamizar. Y conecto eso que me estás comentando de el mejor país del mundo, que siempre es una frase que te escucho a ti, con un mensaje de Humberto Alvarado, él es vicepresidente de Cavidoc pero también es presidente de la Fundación Sembrando lo Nuestro y dice, las costas de Venezuela son ricas y están sin cultivar, este es el norte para hacer que Venezuela pueda ser una potencia en acuicultura, desde la Fundación Sembrando lo Nuestro estamos a la orden para impulsar este proyecto. Fernando, tú tienes historia en Venezuela con la camarónicultura, pero te ha servido para ver en general el país acuícola, porque lo hemos conversado y siempre has estado interesado en impulsar a otras áreas dentro de la acuicultura. ¿Qué cree que tiene que hacer Fernando Villamizar Venezuela en estos momentos para que otras áreas de la industria acuícola definitivamente salgan de ese desarrollo incipiente y se transformen en fuente de ingresos como lo es hoy en día la camarónicultura? ¿Qué tenemos que hacer como país? Bueno, ya gran parte de esta pregunta fue respondida por lo que me antecedieron en el sentido de Raúl, de Germán y de César, que están muy claros en esa situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos todas las condiciones desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las condiciones naturales que tiene el país para este tipo de desarrollo, del personal, la mano de obra altamente especializada que tenemos en cada una de las áreas. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que mencionaron ellos mismos, que hay parte de la legislación que está incompleta, que ya se comenzaron a hacer unas introducciones para pedir unas modificaciones en ese sentido y no tengo la menor duda de que eso se va a lograr porque ya se viene sensibilizando de que la única manera de hacer que se reducir fuentes de proteínas suficientemente en cantidad y en calidad es legislando adecuadamente como hoy en día se viene haciendo en otros países. No es nada que estamos inventando, no es una propuesta descabellada que nosotros estamos haciendo, sino que solamente con mirar a los vecinos podemos ver y visualizar, podemos decidir que aquí se puede hacer perfectamente modificando. No es una modificación total, es una modificación parcial, pero que permite indiscutiblemente desarrollar lo que escasamente ha estado desarrollado o está disminuido su desarrollo y buscar desarrollar otras actividades para poder llegar a los mercados internacionales. Ahí digo César Loero, en cuanto a los bivalvos, indiscutiblemente una de las cosas que yo vengo hablando en ese aspecto aquí en Venezuela es que quisieron un momento proponer ya de una vez introducir a los bivalvos como un producto factible de exportación, pero yo le dije hay que buscar a los profesionales expertos en la materia para que comencemos a hacer de los molucos bivalvos un cultivo de tal forma de que tengamos los volúmenes, tengamos la calidad y tengamos la presencia de los mercados internacionales sin caer en depredación del recurso que hay en los bancos naturales que están en el oriente del país. Fundamentalmente y fundamentalmente con el acompañamiento y el acercamiento que hemos tenido con las autoridades competentes, con el comandante ministro Castro Soteldo, el ministro del ambiente, el ministro de pesca y acupuntura, eso, uniéndonos nosotros, facilitándole y apoyándole en su gestión, presentándole con los conocimientos que nosotros tenemos en cuanto a ese tipo de legislación, porque hemos estudiado no solamente la de Venezuela, sino la de otros países, ellos perfectamente, no tengo la menor duda, que nos van a apoyar en ese sentido y entonces vamos a hacer de Venezuela verdaderamente una industria acuícola y no solamente es acuícola, sino que la parte de la piscicultura, yo quisiera, como hemos conversado en muchos momentos, diversificarla, como hemos dicho, la piscicultura, la diversificación rentable de la ganadería venezolana. Yo, con propiedad lo digo, porque en el año 1984 soy también ganadero y sé todas las condiciones que tenemos naturales, el ganadero, que nos permiten ese tipo de desarrollo. Y una de las principales, para no mencionar las otras, es la vocación por la tierra, que eso es fundamental para tener éxito en el campo. Así es, Fernando. Te envía saludos, Mónica Díaz, desde España. Te envío un beso y siempre orgullosa de ti. También Isidro Mendoza, desde España. A la orden, Fernando Villamizar y del país. Nos dice Víctor Hugo Fernández. Fernando Villamizar, siempre portador de buenas noticias. Nos dice Simón Gutiérrez, del excelente potencial que tiene Venezuela para la acuicultura, para la exportación. Todos los mensajes que están aquí, Fernando, son esperanzadores. Son llenos de energía positiva y de buenos deseos hacia Venezuela. En estos minutos final, Fernando Villamizar, ¿Cómo se prepara a Soproco para sus primeros 20 años? Bueno, nos estamos preparando en el sentido de ver los resultados y sobre todo los últimos resultados que vamos a traer dentro de muy poco tiempo para que verdaderamente seamos, no solamente cumplamos 20 años, sino que definitivamente esto es un de otra generación para quedarse en el país. Y algo que se me olvidó decir, estamos teniendo algunos problemas en cuanto a los precios de los fletes marítimos porque se nos señalan como un país en guerra y viento riego, cosas que es una materia y una aplicación indebida de China, en el cual nos va a dar todas las condiciones favorables en ese sentido, no solamente en cuanto al volumen y a la frecuencia que vamos a tener y los volúmenes de captación de contenedores, que ahí podemos viajar todos los contenedores que nosotros retiramos, no solamente de la industria camaronera, sino cuando exportemos otro tipo de rubro, como será mañana la carne de bovino, como serán plátanos, etcétera, etcétera, eso creo que van a estar disponibles para eso y lo más importante es que vamos a bajar considerablemente los fletes internacionales de tal forma que nosotros vamos a ser mucho más competitivos en los mercados internacionales. Azopropo es una gran preocupación, una gran realidad y de una u otra manera hemos llegado, vamos a llegar a estos 20 años, pero estoy seguro que las generaciones de relevo que vienen de ahora en adelante o en poco tiempo van a dar inclusive continuidad a aquel legado que nosotros le estamos dejando con mucha responsabilidad porque veo y hay ciertas formaciones de muchachos jóvenes que tienen aspiraciones de poder agarrar la batuta en este sentido y seguir mejorando indiscutiblemente lo que hoy hemos nosotros logrado. Y una vez más voy a decir, como lo sigo diciendo y mis comunicaciones siempre serán las mismas, que como este país no existe ni existirá en ningún otro. Por lo tanto, nosotros en la industria camaronera podemos decir que somos la gente que estamos en el país, que seguimos invirtiendo en el país y únicamente es por efecto de dos razones, que creemos en el país y creemos en las instituciones del Estado que hoy en día nos ayudan. Así es, Fernando. Muchas gracias de verdad por esta participación de hoy. Flor Villamizar, saludos y besos desde Argentina. Papi, como siempre nos dejas llenos de orgullo por tu incansable labor por y para nuestro país, no solo con tu gremio, sino con todo aquel que necesita tu conocimiento. Y Adriana Schwen sabería ser, sin duda, un trabajo constante y permanente de Azoproco y de su presidente, Fernando Villamizar. Y Simón Gutiérrez dice, excelente exposición de Azoproco a través de Fernando Villamizar. Enrique Suárez, Quique Suárez también te envía saludaciones y felicitaciones. Fernando, muchas gracias. Quedamos pendientes para el programa del 14 de noviembre. Veinte años de Azoproco. Azoproco, hay historia y hay futuro. Así se va a llamar ese programa. Ese día, con el favor de Dios, sí vas a estar con nosotros aquí en el estudio. ¿Verdad que sí? Amén. Que así sea. Bueno, muchas gracias a Fernando. Ya hay problemas de comunicación. Fernando, entonces muchas gracias. Saludos. Espero que hayas escuchado la parte final. y nos vemos pronto, Norberto. Vamos a música. Me robaste un sueño Te llevas del aire No tengo suelo Donde pararme No tengo cielo Donde solarme Solo me abismé Corazón Como me quiere Como me araña Son sensaciones Que me desgarran Escalofríos En la espalda Es un abismo De corazón Dame una razón Dame una razón Que justifique Tu actuación Que me devuelva el norte Que perdí Las ganas muertas De sobrevivir De sobrevivir Que ponga En el cielo ¿Dónde estaba la vida? Se me escapa En este abismo De sobrevivir No tengo corazón Te wzor me No tengo corazón No tengo corazón Justifique tu actuación, que me devuelva el norte que perdí Las ganas muertas de sobrevivir Que ponga el cielo donde estaba la vida Se me escapa en este abismo de corazón 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 Estás escuchando Campo, Café y Ciudad Por Onda, la Superestación Por Onda, la Superestación Y esa fue Elisa Rego con Abismo del Corazón Y cuando escuchamos La Gaita, por acá nos escribía una amiga Adriana Rangel Que dice, qué gusto escuchar La Gaita, qué tiempo tenía que no las escuchaba Ella se encuentra desde Colombia, nos dice, queridos amigos Norberto y Werner Escuchándolos acá desde Cajicá, Colombia Excelente programa, gracias Adriana Rangel Y también el amigo Armando Madero, saluda también Y Belkis Aria Estos son vía Facebook A través del Facebook nos llegan estos mensajes Saludos también de Antonella, Beatriz y Alida, Beatriz, la tienda Mitelita También nos envía mensajes Eugenio García, gracias a los colegas Germán, Raúl, César y Fernando Por este programa Yoselin Pérez Está también mensaje de Félix Sánchez Felicitaciones por este importante programa Saludos desde Caracas Hay mucha sintonía en Caracas, Norberto Lo importante es que hagamos las gestiones para llegar también Que nuestro programa llegue también a Caracas Se están haciendo trabajos al respecto Sí, la señal en vivo, en radio En radio, sí José Abraham Mora, un gran esfuerzo El que hacen nuestros acuicultores César Lodeiros Excelente, Fernando Buena gestión de Aso Proco Eduardo Prado En Darcelis Torres Desde Chile Nos envía también las salutaciones Enrique Zambrano Eugenio García Aprisco Los Morros También está en sintonía Dice Simón Gutiérrez Propongo un programa Sobre la producción de alimentos Mediante el cultivo hidropónico Hay varias personas que nos han pedido Sí Ese tema El muchacho que escribió desde Chicago Estados Unidos También dice lo mismo Que quieras producir en Coro, en Falcón Alexander de la ONU Y colega que traen portuguesas Siempre trabajando Nos dice Brújula Azuliana Recuerden que hoy a las 3 de la tarde Es el conversatorio Antonio Heda Antonio Heda Regresen al Twitter Brújula Azuliana Ahí lo buscan También recuerden La Asamblea Nacional de Productores de Leche La primera Asamblea Nacional de Productores de Leche En Venezuela El martes a las 5 de la tarde Escriban al número 0424-601-9401 Ya yo tengo que cortar los mensajes Pero nos quedamos tiempo Pero ahorita leemos los mensajes Los que nos faltan Los que nos faltan A través del Instagram, Facebook y Youtube Y hacemos el sorteo del cacao Bueno y le damos las gracias a nuestros patrocinantes Que hicieron posible que este programa llegara a ustedes Tecno Agua La nueva agricultura Induzalca La sal que une a los venezolanos Fegalago Unidad y organización Garantizando la eficiencia productiva Azoproco Orgullo de la acuicultura venezolana Kifuca Somos Soluciones para el agro venezolano Asegurando máxima nutrición y rendimiento Al menor costo Y al bloque de productores Agrícolas y ganaderos Del sur del lago de Maracaibo Potencia de la producción De alimentos de Venezuela Trabajamos para ustedes Desde la señal matriz Acá en onda La superestación 107.3 En Maracaibo En la presidencia Máximo Flores Velázquez En la jefatura de producción Néstor Sánchez En la jefatura de operaciones José Cheuz Categui En los controles José Raulito Gil En la dirección Yajaira Villalobos En la producción Bernadette Medina En la asistencia A producción Álvaro Montilla Douglas Paz Y Daniela Castellano Quienes les acompañamos Cuerner Gutiérrez Y Norberto Rincón Certificado de locución 55.122 Todos bajo la dirección De Luis Cabrita Linares Feliz día Venezuela ¡Suscríbete! 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 Gracias.